Desde que ahora ya se puede instalar Windows 11 sin necesidad de una cuenta de Microsoft Gracias a la última versión de Rufus Y también ya puedes comprobar si tu PC es compatible con Windows 11 22 H2 Vámonos con esa intro Y comenzamos Pero antes de iniciar este video, estoy de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de CDK Offer Puedes obtener Windows 11, puedes obtener Windows 10 Puedes obtener también licencias de Office 2021 Y obviamente es febrero, el día de Sabanetín Y hay código de descuento exclusivo, así es que consultalos abajo ahí en la descripción Puedes obtenerlo fácilmente aplicando el código Después te vas al User Center Y dicho esto, ahí puedes visualizar lo que es tu licencia Así es que ya lo sabes, CDK Offer en las mejores fechas Así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción Consulta cualquier tipo de licencia de la mano de CDK Offer Dicho esto, vamos a comenzar Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente reputable de información Vámonos al grano porque este es un video informativo Podrías llamarle también un tutorial Bueno, prácticamente una mezcla entre ambos De primera instancia hay que destacar que ahora Pues sí, es más fácil instalar Windows 11 sin necesidad de una cuenta de Microsoft Y a la vez también omitiendo ciertas clases de restricciones Sí, los tremendos requisitos Y es que hay que destacar que una de las principales aplicaciones para crear unidades USB de arranque Y estoy hablando nada más y nada menos que de Rufus Una aplicación de código abierto que muchos la recordamos Con ello nos permite crear medios de instalación a partir de sistemas operativos Pues ha llegado la beta 3.19 Y déjame decirte que te voy a estar dejando abajo en la descripción Porque ahora implementan nuevas funcionalidades Que nos permiten personalizar el proceso de instalación Y la configuración en la instalación de Windows 11 Concretamente seleccionando la opción de Disable Data Collection Que nos permite evitar que la instalación nos interroga Acerca de permisos relativos a la ubicación y a la privacidad Durante la etapa final del proceso de instalación Estableciendo de esta manera el no permitir y el poder rechazar Y si la conexión de red está deshabilitada durante este paso de la instalación También podremos sortear automáticamente el paso de crear una cuenta de Microsoft Ahí para que esto no nos salte desde el primer inicio en el sistema Así es que esto está magnífico Porque como he dicho ya con esta beta de Rufus Nos permite omitir los requisitos de Windows 11 Así es que así le damos directamente pues next a esos tremendos requisitos TPM 2.0, Security Box Así es que todas estas opciones deberán obviamente usarse con cuidado Para realizar los pasos No habría que realizar tal cual un proceso de tutorial totalmente completo Porque es descargar esta beta La cual hay que recordar que es una beta Podría tener algunos fallos Y posteriormente nos estará apareciendo cuando carguemos lo que es una ISO Finalmente tengamos una USB conectada Remover en cuanto a lo que es el Securities Bot y el TPM 2.0 Las restricciones en cuanto a lo que es la capacidad de disco Y Deserving Data Collection Skip Privacy Question Así es que si mi inglés está pésimo Pero como he dicho finalmente vamos al grano Porque prácticamente está ahí omitiendo toda clase de requisitos En esta versión que es la de Rufus 3.19 la beta Así es que lo puedes encontrar y ahora es más fácil instalar Windows 11 Y si no sabes cómo instalar Windows 11 a partir de un medio de instalación A partir de la memoria USB Te voy a estar dejando los enlaces de los videos donde expliqué todo esto a fondo Prácticamente es utilizar la versión más reciente de Rufus Y es el mismo tutorial el cual lo vas a estar encontrando abajo en descripción Por otra parte ya puedes comprobar si tu PC es compatible con Windows 11 22h2 Porque de hecho se ha revelado que a partir de lo que es un código de registro Una clave de registro Se nos revelará si el dispositivo es capaz de ejecutar la versión 22h2 Que a ver si tienes la versión en la cual estamos Que es la prácticamente 21h2 Pues déjame decirte que obviamente serás compatible con 22h2 Sin embargo la herramienta PC es el chat No permite la verificación aún de Windows 11 22h2 Sin embargo la clave que se ha como tal revelado Pues si nos permite identificar que ahí estaría lo que es el nombre de Nickel Correspondiente a 22h2 Hay que abrir el editor de registros En el editor de registros hay que irnos a lo que es A-Local Machine, Software, Microsoft, Windows, QR de versión Add Compact Flats, Target versión Great Spirit Indicator Y hay que verificar que la compatibilidad con 22h2 Que es NI 22h2 Que NI significa Nickel Mientras que 22h2 representa la versión actualizada Y si tocas dos veces el valor notarás Red Reason Que es si el valor es ninguno Significa que el dispositivo está listo para la actualización de funciones En otras palabras Microsoft no bloqueará la actualización en tus dispositivos Al menos por ahora Y si ves algún otro valor no podrás actualizar Porque el valor depende del problema de compatibilidad Por ejemplo si tu dispositivo no cumple con los requisitos de hardware TPM, UEFI Security Box Estará dentro de lo que es Red Reason Así es de mismo modo También puedes averiguar si una determinada aplicación bloqueará la actualización De hecho hay una cadena llamada System Drive to Full Que te informa sobre el espacio de almacenamiento disponible para la actualización Y según el valor puedes verificar si tu dispositivo No cumple con los requisitos de almacenamiento necesario O por si el contrario Pues tu dispositivo tiene suficiente almacenamiento para soportar 22h2 Aparentemente Microsoft está enviando la clave de registro A instalaciones de Windows 10 y también de Windows 11 21h2 Y esto debería aparecer en los dispositivos en futuros días Así es que si no te sale todo esto que te estoy destacando Es porque aún falta prácticamente un poco de tiempo Pero de momento es lo que se está revelando con esta clave filtrada Así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo Nos vamos a ver en un próximo video Más gratuitos fuera Peace out Outro . . Gracias por ver el video.